Saludos, saludotes mi gente hermosa, como están todos, espero que se encuentren muy bien, toda mi gente bonita, no hemos tenido chance de rifarles los 100 dólares mi gente, para todo el mundo, pero recuerden que si se les va a hacer la rifa, recuerden mi gente que solamente a los que comentaron ese video van a entrar a esa rifa, ok, recuerden, recuerden que solamente los que comentaron ese video van a entrar a esa rifa de los 100 dólares gratis, va a ser por todo el mundo, de una manera u otra les vamos a hacer llegar esos 100 dólares, en el transcurso de esta semana, en el transcurso de esta semana les vamos a estar haciendo ahí un en vivo, ahí las vamos a rifar, vamos a rifar los 100 dólares, ahí vamos a grabar en vivo aquí en YouTube, ahí a ver si les pongo en comentarios que día y todo mi gente, gracias y bendiciones para todos, gracias por el apoyo mi gente, que disfruten el video y compartan el video mi gente, por favor, adiós. Bueno mi gente, pues miren, aquí está la polladita, aquí está la polladita que va de este año, miren, ahí está, ahí está la polladita más grande, más grandecita, ahí está, hay otros más grandecitos, hay otros más grandecitos, pero pues aquí les vamos a grabar lo que, lo que se pueda, lo que se pueda, aquí como pueden ver, pues ahí está uno de los barres de azteca, ahí está un barrecito azteca, las pollitas son de las negras, del negro azteca, el bronroe y es del bronroe azteca también, no más que salió medio, no más que salió medio, las pollitas casi todas salieron cortas, casi todas, y pues aquí tenemos ese pavito, miren, ese pavita buff, ahí está, ahí está, ahí está, esta manadita de, esta manadita de, de pollitos mi gente, es nomás, miren, nomás que chulos, miren, eh, que chulada, miren, que chulada animaletes, es nomás, nomás que ahorita los echamos aquí, porque allá, en la otra jaula, echamos como 50 de los más, de los que iban más chiquitos, echamos como 50 de los que iban más, más pequeñitos mi gente, ya les digo, así es la cosa, y miren, y acá están los, acá están los moña hueso, miren, que les parece, que les parece el moña, miren, al moña hueso le echamos la, le echamos esta gallinita, le echamos la, la gallinita pelona, pero como que quiere poner, como saben, esta gallina deja de los dos, deja, deja moñas, ojalá, aquí lo que vamos a buscar, sacar un moña hueso pelón, a ver si sacamos un moña, un moña hueso pelón, y tiene sus cuatro damas, miren, ahí está la otra, miren, anda bien, 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 bien acompañado de las damas, el moña hueso, ya se salió una, hizo de las ollas, ya se salió, miren, allá anda, miren, corrió en putiza la, la gallinita, ahorita la, ahorita la agarramos, bueno, pues miren, ya fuimos a agarrarla, ya, ya la podemos agarrar, ahora sí, érala, 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 se quiere volver a salir, érala, como apenas se la, se le eché, aquella se la vi, están buscándole, buscándole problemas, ya les digo, ahí está la hija, ahí está la hija, allá del, del moña, del moña hueso, ahí está su, su hija, tiene sus cuatro acompañantes, el gallinita, ahí está su hija, y pues acuérdense que allá les enseñé la pollita, creo que ya se las enseñé un video, comenten ahí, no me acuerdo muy bien, pero creo que ya les enseñé la hija que me salió con, con esta, con esta gallinita, la hija lleva un moñonón, mi gente, lleva un moño, un moño grandote, 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 creo que ya se las mostré, comenten ahí, porque no, no me acuerdo, si ya les había mostrado esa, si ya les había mostrado esa gallinita, no, no me, no me recuerdo la verdad, pero miren, ahí va, ahí va la chulada de animalitos, vamos a seguir mostrando los otros, mi gente, bueno, y pues este, este creo que no se los, que no se los había mostrado, creo que no se los había mostrado, este silver, silver campine, este silver campine, este gallito está muy, muy, muy chingón, la neta, muy, muy bonito, nomás que ahorita lo tenemos esperando a las novias, esperando, esperando a las novias, dejen que lleguen las novias, y se los voy a, se los voy a grabar, para que miren con qué, con qué clase de gallinita, lo vamos a estar, lo vamos a estar trabajando, gallito, para que miren con qué clase de gallinita, lo vamos a estar, trabajando, este colorcito, si lo queremos sacar, mi gente, pero lo vamos a sacar en azteca, en cortito, los vamos a sacar este color, si Dios quiere, vamos a empezarlo a, a sacar, a ver qué, a ver qué nos deja, nomás que, vinía como malo, estaba como enfermito, estaba como enfermito, y pues lo estuvimos ahí tratando, hasta que, hasta que lo alivianamos, el gallito, hasta que lo alivianamos, pero este es un silver campine, silver campine, el animalito, es un gran, 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 gran ejemplar, mi gente, y que muy pocos, pueden echarse, pues de este color, verdad, muy pocos, muy pocos, lo, lo tienen también, casi nadie, nadie, nadie tiene este colorcito, casi nadie, 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 ya les digo, y pues, vamos a tratar, de sacarle lo, de sacarle lo más que se pueda, aquí al, al gallito, si Dios quiere, mi gente, ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito, pero, ahí vamos, bueno, y pues aquí miren, aquí tenemos el, el gallo gallina, con sus novias, ya tenemos pollitos, ya tenemos muchos pollitos, también de él, ya hay, ya hay varios animalitos, aquí del gallo gallina, ya les digo, como saben, este gallito, ya trae de azteca, ya trae, es un gallo gallina, y azteca, que ya trae mucho, mucho de azteca, el animalito, y pues aquí, lo que andamos buscando, es refinar el color, un poquito, la pluma, la pluma que trae, pero la gallinita, con esta gallinita azteca, colorada, se van a fijar, esta fue la que tuvo pollos, esta fue la que tuvo, la que tuvo pollitos, y pues también, también aquí pensamos, sacar los giros, gallo gallina giro, nomás que salga el primero, el primero corto, y ya se lo regresamos, a la mamá, creo que ella, ella anda poniendo aquí, mi gente, creo, si miren, ahí está, ahí anda, anda poniéndola, anda poniéndola gallinita ahí, pero miren, miren, nomás que chulada, miren, miren, nomás, que chulada, animales, que chulada, es más prieto, mi gente, chulada, 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 nomás que hemos andado bien, hemos andado bien atrasados, mi gente, hemos andado bien ocupados, andamos trabajando, andamos trabajando, y pues no, no había chance de, síganos, ahí en las rifas, mi gente, estamos haciendo rifas, ahí en vivo, de todos los animalitos, sementales, y de todo, hacemos ahí, rifonas, síganos, síganos, ahí por TikTok, estamos como Junior Chávez, Criadero el Junior, tenemos cuatro páginas, cuatro páginas por TikTok, pasen a apoyarnos, pasen a apoyarnos, mi gente, estamos ahí en TikTok, una está Junior Chávez, la principal, y todas las otras, están a Criadero el Junior, muchas tienen el logo, de nosotros ya, ahí luego, luego las van a conocer, y pues ahí hacemos las rifas en vivo, hacemos rifas en vivo, se pueden ganar animalitos, hasta con un dólar, el envío es gratis, por todo Estados Unidos, las rifitas están corriendo, del 1 al 40, y del 1 al 36, para quien guste pasarnos ahí, solamente en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, y pues todo, todo es derecho, pues, y todo es honesto, pues, todo, todo es honesto, de una manera u otra, se les hacen llegar sus, sus animales, el envío es gratis, por todo Estados Unidos, como les digo, ahí es la suerte, hay racita que agarra, hasta 5 o 6 boletos, y pues le pegan, hay gente que se ha ganado, dos pares en un día, tres pares en un día, ya les digo mi gente, así que los invitamos allá, a que nos acompañen allí, a concursar a las rifonas, los invitamos, los invitamos mi gente, todos son bienvenidos mi gente, aceptamos CY, Paypal, y Kaisap, y Apple Pay, también mi gente, gracias a todos, y pues vamos a seguirles mostrando, mi gente, bueno y pues este, yo pienso que ya tenía rato, sin enseñárselos, yo pienso que ya tenía rato, sin mostrárselos, este es un papujo, mantequilla, hecho aquí en su humilde casa, ya mi gente, hecho aquí ya en su humilde casa, el animalito, hecho, hecho ya aquí en su humilde casa, y pues está, está muy chulo la neta, el animal es una chulada, como saben, ella es la mamá, ella es la mamá, ella es la mamá del animalito, es la mamá de Eli, y pues ya hay huevos en la incubadora, ya hay creo que pollitos, también de ellos, hay pollitos ya de ellos, ya con hijo y mamá, pero miren nomás la verdad mi gente, comenten ahí que les parece, que les parece el gallito, que les parece el animalito, y pues esta está poniendo, pero ya no la dejé que se echara, ahí lleva dos huevos, acá la que está echada es la hermana, la hermana de él, pero acuérdense que no vienen de la misma línea, la hermana es hija de otra gallina, pero es hija del mismo papá, que él, y pues así si se pueden trabajar mi gente, pueden meter líneas así, ya claro meterle la hermana, porque acuérdense que la hermana de él, está con el papá ahorita, está con el papá, que también por cierto, también ya hay pollitos, ya hay pollitos, ya hay pollitos de ellos, ya les digo, esta ya no tarda, ya no tarda en empezar a sacar sus pollitos, y pues vamos a ver, a ver que sale aquí con el, con el hermano, con el hermano, con el hermano mi gente, vamos a ver que sale, porque como les digo, vienen de hija, son hijos de diferente mamá, pero él si está pues con su mamada, son hijos de diferente mamá, vamos a ver, a ver que, que les logramos sacar a los animalitos, aquí en el criadero el GR mi gente, a ver que logramos sacarle mi gente bonita, ya les digo, ahí está mi nomás, miren nomás, miren nomás, que chula la san mi gente, miren, y es bien calmado, miren, chequenle acá en el sol, chequenlo acá, déjenme fijo, a ver si lo, a ver si lo puedo sacar acá, acá afuera, miren nomás, mi gente, chequen nomás, que chula animal eres, chequen nomás, la estampa de este animalito, chequen nomás, mi gente, hecho aquí en casita, sacó muy buena pluma, mi gente, el animal salió, salió abundante de pluma, salió muy, muy abundante de pluma, el animalito, a los digo, salió muy, muy abundante de pluma, y pues vamos a ver, vamos a ver que, que es lo que le tratamos de sacar, pero la verdad que aquí, me respeto mi gente, y si hay alguien que compita con este gallo, pues bienvenidos, si hay alguien que compita con este animalito, pero este animalito, la verdad que es de, es de lo mejor, es de lo mejor, es de lo mejor el gallito, la verdad, muy, muy, muy chulada que está el animalito, la verdad que yo con este animalito, no, no le tengo miedo a competir con otro, con otro gallito, así como él, no le tengo miedo a competir con otro animalito, así como él, porque miren nomás, miren nomás mi gente, y chulada, chulada animal, y pues ahora con la mamá, con la mamá, los vamos a sacar mejores, si Dios quiere, mejores, 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 los vamos a estar sacando ahí con la mamá, pues vamos a seguir mostrando los demás, mi gente, bueno, pues miren el papá, miren el papá, acá anda, acá anda sombreando, miren el mero, 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 miren la gallinita, así fue la que salió, la que salió chiquitita, esta, así es clase, ah, miren nomás, esa, así está, está chiquitita, chiquitita, mi gente, no está ni, ni la cuarta, este animalito, ni la cuarta, ni la cuarta de la mano está, pero miren, miren nomás, miren nomás, también ya hay hijos de él, también ya hay hijos de ellos, pero pues esta si es hermana, hermana, hermana del que les acabé de mostrar, esta si es, si es su hermana, hermana, hermana de él, les digo, miren, miren nomás, que chulada mi gente, miren que chulada nomás de animalitos, la verdad hermosos, hermosos que están, y pues vamos a ver, vamos a ver que, que les podemos sacar también, también aquí nos va a salir, bueno, van a ver, aquí nos va a salir una chulada, y luego la, la gallinita, la gallinita espaba, miren la gallinita espabita, como el padre, como el padre, la verdad que los animales, esta si está bien chiquitita, miren, parece que, parece que ni pata tiene, miren, tiene su pata, bien, bien, bien chiquitita, bien, bien, bien pequeñita, parece que ni pata, tiene la, la hermosura de gallinita, aquí también van a ver, aquí también nos va, nos va a dejar, pura, pura chulada mi gente, si Dios quiere, pura, pura chulada, y el gallito, no deja de dar, sus buenos frutos, miren nomás, que chulada animal, chulada, 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 pero pues, estos son de mi niño, pues, son de mi niño, el más chiquito, mi niño, el más chiquito, desde que, desde que llegaron, desde que llegó este animal, al criadero, no se ha deshecho de él, este animal, dice que nunca, nunca, nunca se va a deshacer de él, y miren, ahí lo tiene todavía, ahí tiene todavía, el gallito, el gallito bonito, y nomás, que chulada, a él le encantan, le encantan estos animalitos, a él, sí, sí, la verdad que sí, sí le gustan, le gustan muchísimo, 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 y pues no, vamos a echarle ganas, mi gente, vamos a mostrar los demás, bueno, mi gente, pues, aquí tenemos este pinto, aquí tenemos este pinto, de retinto disponible, mi gente, con esta gallinita, puerto rico, patiamarillo, también están, están disponibles, están disponibles, el parecito, ahí por si, alguien le interesa, tenemos muchos pares disponibles, mi gente, tenemos muchos, muchos, muchos parecitos disponibles, por si alguien está interesado, en algún par, o, o en algo, mándenme en un mensaje, ahí les voy a dejar el número, aquí les voy a anotar el número, aquí en el video, ahí les va a aparecer abajo, mándenme en un mensaje, estamos disponibles, envíos por todo Estados Unidos, mi gente, todo, todo USA se hacen envíos, todo, todo Estados Unidos, hay por si alguien está interesado, mándenme un mensaje, tenemos Bron Red, tenemos estos, tenemos negros, tenemos de muchos, mándenos un mensaje, ahí nos ponemos de, nos ponemos de acuerdo, mi gente, si Dios quiere. bueno, y pues aquí están los famosos, los famosos blancos, mi gente, miren, que ya está dejando huella, ya están dejando huella, ya hay varios también pollitos de ellos, ya hay también, ya hay también varios pollitos de ellos, disponibles, mi gente, no, perdón, no disponibles, chiquitos, ya hay, ya hay varios, varios, varios animalitos, ahí disponibles, esta ya está poniendo otra vuelta, miren, ya está poniendo ahí, ya está poniendo las tequitas blancas, y pues acá, acá, acá les quité, llevaban como cinco o seis huevos, y se los quité, se los quité mejor a los animales, y los metí a la, los metí a la incubadora, miren que estaba haciendo un calorón infernal para acá, estaba haciendo un calorón feo, 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 y ahora, y ahora anda haciendo, anda haciendo frío, anda haciendo bien mucho aire con frío, no sabemos, no sabemos que, que pase con, que pase con estos tiempos, mi gente, pase con estos tiempos, la verdad, de repente calor, de repente un frillazo, no, 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 miren, miren, ahí sigue dejando, sigue dejando huella, el, el blanquito, miren, cuando están con las gallinas, se hacen bien bravos, miren, miren, cuando están con las gallinas, se hacen, se hacen bravísimos, miren, pues vamos a ver, vamos a ver que le sacamos, bueno mi gente, pues esto va a ser todo, el video mi gente, apóyennos a compartir, apóyennos a dar ese gran like, por favor, como les digo, esperen cualquier día de estos, esperen la rifa, vamos a estar grabando ahí en vivo, vamos a grabar, vamos a grabarla ahí en vivo, de todos modos, vamos a anotar a todos los que comentaron el video, cuando subimos el video, que vamos a rifar 100 dólares, todos los que comentaron ese video, van a entrar a la rifa de los 100 dólares, si me entienden todos, todos los que comentaron ese video, y creo que subí otro, donde dije que todos los que comentaron ese video, también, van a entrar a la rifa gratis mi gente, para que no se quede nadie en afuera, busquen el video, y comenten ahí mi gente, yo quiero entrarle a la rifa, y pues apóyennos, apóyennos a compartir, apóyennos a llegar a 5 mil, que de likes, y a 5 mil que de seguidores, perdón, y pues para rifarles, les podemos rifar hasta otra parejito, les podemos rifar también dinero, también les podemos rifar otro dinero mi gente, bendiciones para todos mi gente, y pórtese bien, y que Dios los bendiga, y los proteja a todos mi gente, y mil gracias ahí, por el apoyo que nos brindan mi gente bonita, gracias a todos, y cuídense mucho mi gente, adiós mi gente bonita.